Muchas gracias, Caterin. El presunto remate de unidades vehiculares de todo tipo para enganchar a las víctimas quienes realizan sus pagos. Obviamente no reciben nada. Por eso usted tenga mucho cuidado con estas páginas que, cabe hacer la mención, utilizan logos e insignias oficiales de estas dependencias. El ingenio de los ciberdelincuentes para buscar engañar a los ciudadanos no tiene límites. Ahora clonaron las páginas web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de la Sedena para ofrecer falsos remates o ventas de autos supuestamente decomisados por parte del gobierno federal, según denuncias interpuestas por saltillenses que ya fueron víctimas de este engaño. Se trata de los links www.shcpsaltillo.com y www.sedenasaltillo.com, los cuales incluso cuentan con los logos oficiales, colores y tipografías del gobierno federal, con falsas notas periodísticas que dicen, ¿Ya te enteraste? El SAT rematará vehículos seminuevos embargados. Y agregan la imagen del presidente de México con un texto que dice, Andrés Manuel López Obrador anunció la gran venta directa de vehículos seminuevos procedentes de embargo por adeudos de impuestos. Pero además, desde ahí señalan que se ofrece la venta directa únicamente mediante envío, pues todos los vehículos se venderán únicamente en línea. En el caso de la falsa página de la Sedena, es una estrategia parecida, que además cuenta con un apartado donde muestran los falsos vehículos y los costos de cada uno. Y para hacer más atractivo el engaño, se ofrecen vehículos como un Honda CR-V en 38 mil pesos, un Ford Ranger XLT en 33 mil pesos o una Toyota Tacoma en 62 mil pesos. Obviamente, en la foto se muestran en perfectas condiciones. Pero el engaño se concreta a la hora de solicitar hacer la compra llenando un formulario que al enviar se recibe mediante correo electrónico la información para que, en un lapso de dos horas, realicen la transferencia de fondos para liquidar el vehículo a una cuenta bancaria que anexan, que hacen pasar como de la Secretaría de Hacienda, y que obviamente es falsa. Sin embargo, una vez que se hace el depósito o transferencia, el comprador no vuelve a recibir más información ni le contestan el mail, perdiendo su dinero, lo cual ya le sucedió a algunos altillenses. Por ello, la Policía Cibernética del Estado lanzó una alerta para prevenir a los ciudadanos caer en este tipo de fraudes digitales y perder su dinero, sobre todo en estas épocas en las que la gente tiene dinero producto de sus aguinaldos. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.